Actividad de aprendizaje, el amor a la humanidad. Para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje nos vamos a ubicar en el ícono del segundo corte. Allí en el recurso de la actividad número 4, el amor a la humanidad, vamos a dar clic para poder acceder a la descripción e indicaciones correspondientes. Es importante tener en cuenta que esta actividad es en modo colaborativo. ¿Qué buscamos con esta actividad? Inicialmente poder reconocer el amor visto desde el humanismo del padre Rafael García Herrero como una acción para darse al prójimo. Como una acción que nos permite evidenciar el porqué de la necesidad de ser serviciales con la humanidad a partir de la fraternidad, el amor y la solidaridad. Si bien ya en el proyecto del curso hemos iniciado a estudiar un poco sobre la fraternidad y la amistad social, lo que vamos a hacer en esta actividad es fortalecer un poco esa temática. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de esta actividad? Inicialmente vamos a llevar a cabo la lectura de la advocación al hombre por el padre Rafael García Herrero, el cual es un texto en verso muy bonito en donde el padre Rafael García Herrero hace una exaltación al hombre, al ser humano. Posteriormente cada uno de nosotros va a validar y va a ver esa primera parte de la película de la ciudad de la alegría en donde vamos a poder identificar también cómo se lleva a cabo este darse a los demás, este ser servicial con el otro en un espacio cinematográfico. Posteriormente entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar como equipo? Pues bueno, vamos a escoger un apartado que más nos ha gustado del texto de la advocación al hombre del padre Rafael. Evidentemente lo vamos a ubicar en el documento y lo vamos a citar de manera textual y posteriormente vamos a hacer la interpretación de qué era lo que el padre Rafael García Herrero nos quería decir con esa cita que les ha impactado a ustedes sobre la advocación al hombre y cómo ustedes la interpretan. ¿Listo? Esto como una primera parte del trabajo en equipo. Como una segunda parte lo que vamos a llevar a cabo entonces es hacer un pequeño análisis de media cuartilla, media cuartilla quiere decir media página, en donde vamos a relacionar la advocación al hombre del padre Rafael García Herrero con una escena particular de la película de la ciudad de la alegría que previamente debimos haber visualizado. Seguido de esto entonces vamos a diseñar un cuestionario en la herramienta CAHOOTS y este cuestionario debe permitir relacionar unas preguntas de acuerdo con la película y el texto de la advocación al hombre. La idea de las preguntas es que estén relacionadas con el tema que estamos trabajando, que es el amor a la humanidad. Bueno, ¿cuántas preguntas debo con mi equipo trabajar en la herramienta de CAHOOTS? Pues lo mínimo son cinco preguntas y cada una debe tener su respectiva respuesta. Ustedes ya en la plataforma de CAHOOTS pueden determinar si la respuesta a la pregunta se debe dar como falso o verdadero o con múltiple respuesta u opción de respuesta única. ¿Qué vamos a hacer? Cuando lo hemos diseñado en CAHOOTS vamos a tomar capturas de pantalla del cuestionario para que se pueda visualizar cuáles fueron esas preguntas y cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta y vamos a incluir el enlace del cuestionario. Es importante que ese enlace quede público porque posteriormente y más adelante también lo dice la indicación. Cuando nos encontremos con nuestro tutor en la siguiente videoconferencia lo que vamos a hacer es resolver varios de esos cuestionarios. Los más interesantes que el profesor ha visualizado, él los va a compartir y los vamos a resolver. ¿Con qué fin? Con el fin también de poder tener una perspectiva diferente de lo que es para nuestros compañeros del curso que están en otros grupos de trabajo. ¿Qué es eso de darse a los demás? ¿Por qué el servicio a la humanidad? ¿Por qué el amor hacia el hombre? ¿Listo? En ese sentido entonces voy a dar paso a compartir también cómo podemos ingresar a CAHOOTS de manera gratuita con nuestro correo electrónico institucional. Sin antes mencionar que es importante que todo sea entregado en un documento de Word en donde se contenga la cita textual, la interpretación de esa sección de la vocación al hombre, el análisis de la película y el cuestionario de CAHOOTS, todo con portadas, referencias y cuidando mucho el tema del estilo APA. Y al final de su entrega van a poder validar entonces cada uno de los ítems o criterios que se van a evaluar. En ese sentido entonces voy a mostrarles cómo se puede llevar a cabo el ejercicio de inscribirse en CAHOOTS para poder desarrollar el cuestionario. Bien, entonces vamos a ingresar al sitio web CAHOOTS.com. Allí vamos a dar clic en el botón o en el enlace que se encuentra en la parte superior derecha que dice Login. Esto nos va a llevar a iniciar sesión o a crear una cuenta de manera automática. Para eso es importante que siempre le demos la opción Continuar con Google. Allí nos va a redirigir a usar una cuenta de Gmail que para el caso de los estudiantes de 1 y Minuto es la cuenta institucional. Cuando damos clic con nuestra cuenta nos va a llevar entonces a un espacio de CAHOOTS. Y para poder crear entonces ese cuestionario ustedes se van a ubicar en el botón Create, el botón azul que está en la parte superior. Al darle clic entonces nos va a abrir qué tipo de plantilla vamos a utilizar. Tengamos en cuenta que siempre debemos usar una plantilla en blanco o una que no contenga la coronita porque la coronita es una versión premium. Y va a solicitar entonces un pago. Entonces nuestra sugerencia siempre es un new CAHOOTS en blanco. Vamos a darle Create. Y aquí ustedes ya pueden ir trabajando, explorando la herramienta. Cuál es la pregunta. Qué tipo de respuestas van a ver. Si va a ser tipo quiz o si va a ser true o false. Estas son las dos opciones. Quiz es que tenemos cuatro preguntas y una de ellas es la correcta. Y true o false, falso o verdadero. Cuánto tiempo le vamos a dar y demás. La idea es que cuando ya ella ha quedado lista, aquí le vamos a dar un título como para poder que ustedes validen cómo lo vamos a compartir. Listo. Entonces prueba de quiz en CAHOOTS. Aquí entonces le vamos a decir que la visibilidad es para todo el mundo. Sí. Y le vamos a decir hecho. Dice quiz, que nos dice el quiz de CAHOOTS, que debemos incluir entonces una pregunta. Entonces este será el título de la pregunta, que también debemos dar pues una respuesta. Entonces vamos a decir que esta es la respuesta 1. Luego esta va a ser la respuesta número 2. La respuesta número 3. Y la respuesta número 4. ¿Cómo sé cuál es la verdadera? Ustedes deben seleccionar el circulito que corresponda para saber cuál es la verdadera. Vamos a decir que la verdadera es la 2. En este momento entonces ya tendríamos inicialmente una prueba muy básica. Le vamos a dar en el botón Down, Hecho. Y de manera inmediata nos va a decir, bueno, entonces usted cómo quiere que funcione el CAHOOTS. Entonces tú le puedes decir que lo vamos a compartir con otros. Y en compartido con otros nos va a salir entonces este enlace. Este enlace es el que vamos a copiar. Le vamos a decir copy. Y es el que vamos a vincular en el documento. Evidentemente con la captura de pantalla de cada una de las preguntas en donde se evidencie cuál es la respuesta correcta. Ya con todo eso nos devolvemos a nuestra actividad. Ubicamos entonces al final de la rúbrica el botón de agregar entrega que se va a activar en el momento correspondiente según nuestra agenda de actividades. Y vinculamos entonces nuestro trabajo grupal. Cualquier duda o inquietud, por favor manifestarla al tutor asignado en el curso. Gracias.